bien qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más al final vamos a ver hoy un vídeo de averías que lo teníamos un poco dejado y ya va tocando pero primero de todo darle gracias a todos los suscriptores ya somos más de 200 vale y bueno pues me dais ánimo para continuar con esto bueno la avería de hoy se trata de un renault clio 2 del año 2003 motor 1200 cc de 43 kilovatios código de motor de 7f 726 y la queja de nuestro cliente es que tiene como casi siempre pasa bueno pues lo primero que hacemos como siempre nuestro examen preliminar una inspección visual del vehículo vale donde en principio bueno pues se revisa que esté todos los componentes de que estén bien montados de que ya no haya problemas de instalaciones eléctricas y que no se vea por ejemplo tomas de aire fugas de escape etcétera y bien pues todo se encuentra normal con lo cual pasamos a hacer nuestra diagnóstico y en nuestra diagnóstico y bueno pues nos dice que hay dos códigos debería uno es el df 064 que hace referencia a una información de la velocidad del vehículo y este que nos interesa más que es el df 106 que nos dice que es avería funcional del catalizador aquí ya pues nos ponemos un poquito con los pelos de punta porque ya sabemos que este tipo de averías no suelen ser económicas bien qué significa exactamente el df 106 bueno pues tenemos dos opciones bien buscamos información en nuestro manual de taller o bien por ejemplo podemos volver a hacer una diagnóstico pero en el modo obd vale sin introducir datos del vehículo y lo que nos dice que es el código P0420 que este ya si lo conocemos vale el rendimiento del sistema de catalizadores inferior al formular en el bloque 1 donde especifica bloque 1 es porque puede haber motores de varias bancadas por ejemplo motores seis cilindros en línea de BMW pero que son dos bancadas o los motores en w que tendrían entre otras bancadas de acuerdo pues por eso nos hace una especificación para que sepamos cuál es el que estamos trabajando aunque en este caso no hay ninguna duda porque sólo hay uno bien bueno pues que es el P0420 bueno ahí nos dice nos dice que es un rendimiento del catalizador inferior al umbral es decir que por algún motivo el catalizador no está realizando su función bien porque hay algún elemento que interfiere sobre él o sobre algún otro elemento del motor y no se realiza una correcta combustión o bien por una propia avería del catalizador que se haya podido romper por ejemplo la cerámica interior o porque ya esté agotada bien nuestro sistema de información técnica dice que es el sistema del catalizador bloque 1 eficacia por debajo del umbral igual que nos dijo la diagnóstica y como causas probables nos indica que es un catalizador que puede ser el propio catalizador vale como la más probable que puede ser una avería de cableado un cable que haya por ahí costillado o que puede ser el sensor calentado de oxígeno 2 esto me da la idea de que tenemos que hacer un curso de vídeo de sensores de oxígeno no es mala idea creo que lo voy a hacer bien el sensor de oxígeno 2 porque el 2 porque los sistemas de catalizadores ya modernos que hace bastante tiempo que están pues llevan dos sensores de oxígeno vale los vehículos pueden llevar un sensor de oxígeno 2 o 3 incluso hasta 4 en algunos casos que ya veremos vehículos más modernos de fase 6 pero bien en este caso tenemos un sensor de oxígeno delante del catalizador a la salida del colector que es el que nos va a medir con qué composición de oxígeno hay en los gases de escape y un sensor de oxígeno 2 que es el que nos va a decir cómo se está comportando el catalizador midiendo también la cantidad de oxígeno que hay en los gases que salen del catalizador entonces uno es para controlar la mezcla de combustible y la combustión y este es para controlar el funcionamiento del catalizador de acuerdo bueno pues visto esto tenemos la opción de comprobar el catalizador lo primero o comprobar el cableado del sensor de oxígeno de acuerdo pero bueno como tenemos la zona que en el de 10 no se conectada tenemos una opción muy buena que es ver cómo está funcionando las ondas de oxígeno vale y así bueno de un plumazo pues podemos saber si está eléctricamente bien bueno aquí podemos ver vale esto es una foto que se ha hecho con un valor al ralentí vale y aquí tenemos en la sonda la sonda la onda azul vale en la onda que nos da el sensor de oxígeno que hay delante del catalizador y la la línea verde o la onda verde es la señal que nos está dando el sensor de oxígeno 2 que está posterior al catalizador de acuerdo a priori si vemos esta imagen vale podríamos pensar que todo está normal pero tenemos que tener cuidado y ver las escalas vamos a subir aquí el zoom y nos vamos a fijar las escalas de acuerdo estamos viendo que la onda azul está entre unos 800 milivoltios y unos 225 milivoltios lo cual es correcto vale esto es correcto tiene que ser una forma sinusoidal entre estos valores y la señal verde bueno pues estamos viendo que aquí marca aproximadamente unos 750 milivoltios estos son milivoltios que a priori puede parecer normal vale pero aquí hay un pequeño truco y una pequeña trampa esto es que está el motor frío vale esta imagen la tomé con el motor frío entonces esto nos puede llevar a error siempre que se vaya a hacer una medición de las sondas landas o sensores ego o sensores de oxígeno tendremos que hacerlo siempre con el motor y el catalizador bien caliente de acuerdo esto quise tomarlo para que vierais como una mala medición puede engañarnos de acuerdo siempre con el motor caliente lo ideal es darse una vuelta con el coche o si no es posible bueno pues tener el motor acelerado unos cuantos minutos vale a unas 2500 a 3000 revoluciones una aceleración de la constante para que el catalizador tome su temperatura óptima de funcionamiento vale si hacéis esta medición desde un motor frío hasta un motor caliente observaréis perfectamente como evolucionan las curvas y como de pasar un estado extraño y raro con el motor frío a un estado normal con el motor caliente obviamente en un vehículo que esté todo en condiciones no en un motor con abría bueno pues pasamos a ver las curvas con un motor caliente y aquí bueno pues esto es lo mismo no la curva verde es la sonda anterior vale aquí cambiaron los colores y la sonda posterior es la azul de acuerdo pero si hacemos un poco de zoom en la imagen veremos ahora que la sonda verde sigue estando en un valor sobre unos 80 100 milivoltios hasta los perdón desde los 200 milivoltios aproximadamente 180 200 milivoltios hasta los 650 aproximadamente 700 milivoltios vale lo que hablamos que está un poquito más alto es decir entre 200 y 800 milivoltios aproximadamente de acuerdo pero si vemos ahora la sonda posterior ha bajado bastante ya estamos en 375 milivoltios vuelvo a repetiros que este tipo de imagen cuando tenemos imágenes superpuestas tenemos que tener bastante cuidado con las escalas de acuerdo porque esta imagen si no hubiésemos las escalas podríamos decir que es un valor normal si tuviéramos un sistema de ejes único vale donde aquí solamente hubiese un valor parecería normal de acuerdo porque más o menos si estos son 800 estos serían aproximadamente 700 milivoltios vale entonces no induciría error pero podríamos pensar que es normal tenemos que observar las escalas donde estamos trabajando de acuerdo aquí vemos que son 300 milivoltios 400 milivoltios lo cual es del todo insuficiente como norma general la sonda posterior tiene que ser un valor alto cuanto más alto mejor mejor vale siempre rondando los 800 milivoltios de acuerdo cuanto más alto mejor funciona cuanto más bajo peor funciona menos está transformando los gases y mucho peor es que la sonda 2 sea una copia de la sonda 1 es decir si la sonda 2 empieza a hacer un recorrido también sinusoidal vale pues entonces quiere decir que está el catalizador totalmente agotado o destruido vale perforado por ejemplo bien que más tenemos por aquí podemos aquí podemos ver voy a mostrar un vídeo si lo encuentro de el motor funcionando aquí podéis ver las escalas 375 400 milivoltios vale vuelvo a ponerlo otra vez para que lo veáis de acuerdo esta es la forma de trabajar con el motor a ralentí de acuerdo y bien pues bueno aquí tenemos ya nuestro diagnóstico hecho nuestro culpable pues he sido nuestro amigo el catalizador que aquí lo tenéis ya desmontado sustituido y embalado para ser en el reciclado reciclado de acuerdo este tipo de piezas suelen tener reciclaje de acuerdo pues nada más amigos espero que os haya gustado si tenéis duda pues consultar en los comentarios vale si os ha gustado pues como siempre dale like y no olvidéis suscribiros al canal que siempre vemos cositas interesantes nos vemos en el próximo vídeo chao chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver